Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal Nueva vez Más, soy Marquez G. En este vídeo os traigo el micrófono Tonor TC40, que es una actualización del Tonor TC30 que vimos en el canal. El empaquetado es exquisito, me ha gustado bastante ya que vamos a contar con todo lo necesario para poder disfrutar de nuestras sesiones en streaming videollamadas sin tener que comprar ningún accesorio más. Y bien protegido, como nos tiene acostumbrado Tonor. Al abrir la caja contamos con un micrófono de cardioide de condensación RGB alimentado por un puerto USB, un brazo ajustable para la mesa de muy buena calidad, soporte araña para el micrófono, filtro pop de metal y un cable de alimentación. Hablando del micrófono, de las propiedades y sin aburriros, contamos con un micrófono cardioide, que es directamente la voz hacia ti, de buen material que nos dará muy buena experiencia en cuanto a claridad del sonido de nuestra voz, haciendo que muchas veces no sea necesario ni pasar su voz por programas de edición. Tiene una luz RGB que va cambiando de forma progresiva, tipo gaming, un botón regulable para ajustar el nivel del sonido del micrófono, una entrada jack 3.5 para poder escucharte a ti mismo, cosa que siempre agradezco para saber si estoy hablando bien, entonando bien, para usarlo a modo karaoke o escuchar el tipo de ruido que está captando el micrófono. Hablando de los accesorios, el brazo que viene incluido es un brazo muy fuerte, rígido, ajustable, que hará que no se tambalee como pasa en muchos de los soportes baratos que nos encontramos en las tiendas más conocidas. También contamos con un filtro pop que se quita y se pone fácilmente, que nos ayudará a quitar esos molestos picos al hablar con la letra P. Esto es una prueba de voz con el micrófono, el cual está grabado la review y ahora cuando haga 3, 2, 1... Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, subimos, subimos, subimos y aquí tenemos el volumen máximo desde la ganancia, que es una locura, la verdad, sinceramente, yo os recomiendo dejarlo a un 70% porque es que si no se escucha mucho el ruido de fondo, por así decirlo. Hombre, aunque si estás en una habitación cerrada, pues evidentemente no vas a necesitar edición, pero yo en este caso, pues bueno, están mis hijos por ahí correteando por el patio, y se escuchan de fondo seguramente. Pero bueno, me va a venir bien para el tema de la prueba, pero deciros que el cambio es brutal. Y el tema de escucharte tú por los cascos es increíble, porque así puedes, como, pronunciar mejor, saber cómo hacer la pausa, etc. Y te da ese plus a la hora de hablar, como si fuera un locutor, ¿no? O para el karaoke, como dije antes y demás. Y ya os digo, encantado en ese sentido con este Tonor TC40. En conclusión, una vez más, Tonor me ha vuelto a sorprender por un precio muy competitivo y más bajo que los más conocidos del mercado, dándonos un micrófono muy bueno, con buena captación de voz, con entrada de locutor, con brazo y filtro pop. ¿Alguien da más por menos? Os dejo la descripción con el enlace de compra, y si eres streamer, estás buscando un buen micrófono calidad-precio, y con todos los accesorios para poder disfrutarlo desde el minuto uno y encima con ese toque gaming, no te vas a arrepentir. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo unboxing, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.